Ah, ajá, pues sí amigos, el día de hoy estoy muy muy contenta porque quiero compartirles que van a estar viendo contenido diferente y eso es porque Historias Sin Fronteras ahora tiene un espacio en la radio, en Go Radio, todos los días, miércoles de 3 a 4 de la tarde tocando temas espectaculares que muchos de ustedes, a lo mejor, si ustedes quieren saber cosas más profundas pueden dejar sus comentarios, se pueden conectar y sintonizarnos en vivo porque las transmisiones son en vivo y en directo entonces ustedes me pueden dejar todo lo que se les ocurra, todas sus preguntitas, todo, todo, todo y yo con mucho gusto voy a tratar de respondérselos y no se preocupen si ustedes no están disponibles en esos horarios para sintonizarnos, posteriormente en los días siguientes yo voy a subir la repetición de los videos, de las transmisiones en este canal Historias Sin Fronteras y de igual manera me pueden dejar sus comentarios, todo lo que ustedes deseen, me lo pueden dejar aquí les voy a dejar lo que es el link para que ustedes nos puedan sintonizar y también por si ustedes llegan a ver contenido diferente en mi canal, no se preocupen es que nosotros, ahora llegamos a la rada, las sorpresas no terminan aquí les quería comentar que quiero tener invitados muy especiales en el canal para que ustedes también puedan hacer sus preguntas, hacer sus comentarios todo lo que ustedes deseen preguntar, créanme que yo lo voy a leer y lo voy a tomar en cuenta bien, ahora les voy a hablar sobre los posibles invitados que puedo tener en mi canal primero, un pakistaní viviendo en México dos, indio viviendo en México tres, indio viviendo en la India cuatro, extranjeros viviendo en la India y cinco, extranjeros que han viajado y vivido en la India y haré el programa acerca de que nos compartan sus experiencias de choques culturales de todo lo que han tenido que vivir, experiencias de viaje, experiencias de vida experiencias de los mismos extranjeros viviendo aquí en México e incluso si ustedes me quieren dejar aquí sus preguntas lo pueden hacer y yo con mucho gusto voy a tratar de que nuestros invitados nos contesten sus preguntas pero para esto necesito que participen y me dejen aquí en sus comentarios a quien quieren ustedes que yo traiga como invitado un besote enorme, gracias por ver y si ustedes llegan a ver los videos de radio aquí en mi canal no se espanten, es una nueva dinámica algo nuevo, algo positivo y espero que les guste un besote, bye ¿Ve Dann? Gracias.